¿Dónde llegué? Voy a separar Voy a separar Los objetos Los objetos Voy a llamar la pieza como un dinosaurio Graba acá Hammer, este... ¿Dónde están los círculos? Sepárame a ver los círculos ¿Cuáles son los círculos? Cuenta Uno Cuenta Dos Tres Cuatro ¿Esto qué forma tiene? Un círculo Muy bien A ver, Hammer Sepárame ¿Cuáles son los rectángulos? Los rectángulos Muy bien Ponlo allá Un rectángulo Contando, contando Dos rectángulos Bonito, hermano Bonito Los rectángulos Los rectángulos Y... ¿De dos que sigue? De un ¿De dos que sigue? De uno No, de dos ¿De dos que sigue? De uno De dos que sigue? A ver, ¿de dos que seguía? ¿De dos que seguía? ¿De dos que se sigue? Tres Muy bien ¿Qué forma tienen estos? Un rectángulo Rectángulo Muy bien Esos son las figuras geométricas Ahora, Hammer Sepárame Los colores Arma grupitos de puro color Amarillo con amarillo No, no Separa todos los colortitos Puro amor No, primero Un color Separa Todos los amarillos Amarillo Marchando, marchando Te voy a saludar Chocando los hombros Te voy a saludar Marchando, marchando Te voy a saludar Muy bonito ¿Hay otro color amarillo por acá? No ¿Qué color es eso? Amarillo Muy bien Ahora arma otro grupito De otro colorcito ¿Cómo es? Claro ¿Qué color es ese? No Álmalo Álmalo Qué bonito Qué bonito Hay otro rojo No hay Sí hay No hay otro rojo Búscalo Guau ¿Cuántos grupos Tienes de ser separados? ¿Cuántos grupitos Tienes? Ahora ¿Qué más te falta? ¿Qué dos? No ¿Qué más te falta armar? Los 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 azules Ya Acacito, acacito Acacito Acacá Acacá Ahí no me deja los amarillos Total ¿Cuántos grupos Tienes? Cuenta Cuenta No, no, no Un grupo Dos grupos Dos grupos Dos grupos No, no Saltas Saltas Sin parar No Tres grupos Muy Muy bien Y acá Las figuras iguales ¿Cuáles son? Una Una Que tienen la misma No sé ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos ahí tienes? Cuatro Son el mismo Son el mismo Saltas Mi muñeco No, no ¿Qué forma tiene? La misma forma ¿Y es el mismo tamaño o no? ¿Es el mismo tamaño? Sí Muy bien Entonces Despídese de la Miss Salta Salta Bye Bye Miss Salta Salta Sin parar Buenos días Voy a agrupar Las cosas Y fruta Juguetia Agrupa Agrupa cada cosa En su lugar Déjame Lo que pertenece ¿Qué es? ¿Qué es? Juguete Ajá Pitujo Ajá Ahora Agrupa Agrupa A ver Los dos manitos Manos arriba Manos abajo Tengo mucho frío Tengo comisión Fue Si está caliente Chile de pico A correr A correr Porque Chile de pico A correr A correr Porque Chile de pico ¿Cómo se llaman estos? Manos Frutas Ajá ¿Qué son? Frutas Frutas Ya Muy bien Muy bien Ahora ¿Qué estás haciendo? Agru Pante Agrupando Agrupando Ajá Agrupando Muy bien A ver A ver ¿Qué tenemos acá? Frejoles amarillos Y medio Muy bien Entonces vamos a comenzar a agrupar Dos frejoles amarillos en un plato Y los frejoles negros en otro plato Empieza Las manos abajo Tengo mucho frío Tengo como son El piso está caliente Chile me pico Aplaudir Aplaudir Porque Chile me pico Aplaudir Aplaudir Porque Chile me pico No pare No pare No pare Ya Sigamos Sigue ¿Dónde está? Muy bien ¿Esos son de qué color? Ya ¿Y esos son de color? Ya Muy bien Sigue 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 Sigamos Agruparando Sigamos Agruparando Estamos agruparando Frejoles Estamos agruparando Frejoles 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 Y el último y terminamos. Así hemos agrupado amarillos y frejoles negros. Laineri, vamos a hablar de las figuras geométricas. A ver, vas a poner en la línea abierta y en la línea cerrada. A ver, pon el primer objeto en la línea abierta. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece? A un círculo, muy bien. Ahora, pon el cuadrado en la línea cerrada. ¿Cómo se llama eso? Un cuadrado. Ajá, cuadrado. A ver, pon el que se parece. ¿A qué se parece eso? A un tri. Pon en la línea abierta. Ajá, ajá. El cuaderno, ¿a qué se parece? A un cuadrado. A la línea cerrada. Ajá. Y ya. A ver, en la otra figura es un... Pon en la línea abierta. ¿Qué es un...? ¿Qué es? ¿Qué figura? ¿Qué es? ¿Cuadrado. ¿Cuadrado? Muy bien. La última figura, ¿qué queda? ¿Es un...? Ajá. En la línea cerrada, pon. Ajá. Y el que se parece a un rectángulo, rectángulo, pon en la línea cerrada. Ajá. Ahí. Muy bien. Pásame el círculo. Ya. Ponlo en la línea abierta. Ya. Tranquilo, espérate, espérate. Ya. Pásame el triángulo. ¿Bájole? No, 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 no. Pásame el triángulo. A ver, ¿cuál es el triángulo? Ya. Ponlo en la línea cerrada. A ver. Ya. Pásame el rectángulo. Ajá. Ponlo en la línea cerrada. Ya. El, el, ¿cómo se llama? El rombo. Eso va en la línea abierta. En la línea abierta. ¿Cuál es la línea abierta? Muy bien. Y el cuadrado va en la línea cerrada. A ver. Dentro, 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 dentro. Todo va dentro. Muy bien. Otra vez. Ya. Ya. Ahí está. No, ya tengo por ahí. No, no. No, no, no. Voy a hablar de mi. A ver. Por donde está la guerra. Baila en tu vida. Baila en tu vida. Baila en tu vida. Metí mi pancita. Metí mi pancita. Saqué mi pancita. Meñé mi pancita. Y di una vueltecita. Y te voy. ¿Viste lo bonito que se noten las letras? Ese no vale. Sácale. Sácale. Que se vea, que se vea. No me muevan. No me mueven. No me muevan. ¿Está mi papá? No me muevan. No me muevan. No me muevan. No me muevan. la línea pasa, pasa si, que rápido no aplaces mucho el plumón suave, suave, no más suave ay, huevo ahora por arriba, por arriba por acá, por acá, por acá por acá, por acá al inicio del verde, igual que el verde igual que el, por ahí mismo repasa que necesito, no pases a ver, no saques eso de ahí ese tubito ponlo acá pero este lian el cien pies es un bicho muy grande esto es todo, ¿qué lo puedes hacer? la mano vuelve a tierra no lo veo, parece un tren de nuevo, de nuevo de nuevo hammer, de nuevo no saques déjalo ahí ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? no saques eso no dañes los tubitos no dañes los tubitos un hijo el cien el cien el cien el cien l el cien l que muy bien. ¿Cómo lo sembraste? ¿Una plantita? ¿Cómo se llama? ¿Qué plantita has sembrado? ¿De frejol o maíz? De maíz. De frejol. Ya, lo sembraste. ¿Y luego qué creció? ¿Qué creció, Jamel? Raíl. Muy bien. Luego creció. Se hizo muy grandecita. Te señala tu plantita. Se hizo plantita. ¿Cómo se llama tu plantita? Frejolito. Frejolito. ¿Y qué va a dar tu frejolito? Un chiquitito. ¿Qué pasó con tu primer frejolito? El otro frejolito se llevó al viento. El viento. Ay, está muy triste y lo pusiste ahí. Sí. A ver, enséñame tu frejolito. Ahí. Ahí está tu frejolito. A ver, enséñame tu frejolito. Ahí. Ahora échale agüito a tu frejolito que tiene mucha sed. No, no, no. Es bonito. Despacito, despacito. ¿Cómo lo echas a echar? Despacito. Muchas plantas sembraste. Sí. Guau. Chica, justísimo. Bye, bye. Bye, bye. Mándale un besito. Vaya conami, Talep. Vas a exponer tu tarea. Muy bien. Talep, ¿cuáles son tus responsabilidades? El primero. Botar la basura. El segundo, Talep. Marchando, marchando, te voy a saludar. Vas a ordenar tú. Y acá, ¿qué está haciendo el niño? Está ayudando a mamá, levantando su rato. Chocando la cadera, te voy a saludar. Tú como niño, ¿cuál es tu responsabilidad? Hacer las tareas y ayudar a mamá. Muy bien. ¿Qué es el tipo? Mira. Se hace pan. Pan. ¿Qué es? No sé. ¿Y de la caña? ¿Qué es el tipo de muñeco, pero lo tenés que hacer? Azúcar. ¿Ese es el azúcar? ¿Y del tronco qué se hace? A mesa. A mesa. A ver, otra vuelta. Al budó. ¿Qué se hace? Ruta. Muy bien. ¿De la uva? Bien. Bien. Bien, esa es mi tarea. ¿Qué es el tipo de muñeco? Ahí está mi mamita. Ahí está Jaromi. Ahí está papi. Ahí está Kori. Ahí está Jochi. Ahí está... ¿Qué es el tipo de muñeco? Salta, salta, salta. Ahí está Jaromi. Ahí está Treba. Ahí está Jochi. ¿Qué es el tipo de muñeco? Ahí está papá. Ahí está Kori. Ahí está... Pani. Ahí está. Le doy cras, cras, cras. Salta, salta mi muñeco. Salta, salta sin parar. Baja. Todo es el tipo de muñeco. Te mandé un bit. Era mi papá. Y Gaby. Y de esta señora te has olvidado. ¿Quién es esta señora? Mi mamá. Mi mamá. ¿Quiénes son todos ellos? Mi mamá. ¿Quiénes son todos ellos? Mi familia. Tu familia. Muy bien. ¿Te gusta tu familia? ¿Eres feliz con tu familia? Sí. ¿A quién lo quieres mucho? A mi papá y a mi mamá y a mi mamá. A tus hermanos. Muy bien. ¿Qué duermes? ¡Papito! ¡Papín! ¿Cuál era el oficio de que se hacía Gepetto? Este de acá. Este o este o este. ¿Cuál vas a marcar? Este. No. Este. Este. Este carpintero era. ¿Qué le pasó a Pinocho cuando decía mentiras? Le crecía su nariz. ¿Dónde está? ¿Dónde creció su nariz? En esa imagen. ¿Dónde está? Mira bien. Mira bien la imagen. Mira bien la imagen. ¿Dónde creció? Es una nariz grande. Mira la imagen. ¿Dónde está la nariz grande? Y amarga. ¿Dónde está la nariz grande? No tengo como son. El piso está caliente. Chile me picó. A ver, Manuel. Aquí la primera dice. ¿Qué personajes participaron en este cuento? A ver, señalame cuál de ellos participaban. Aquí. Este. Ah, ya el señor Gepetto. ¿Y a qué más? Este. ¿Él es? El ocho. ¿Y a quién más? A ver, ¿quién más estaba ahí? El hada. Ah, el hada. Muy bien. Ya. En la segunda fila acá. ¿Cuál era el oficio que ejercía Gepetto? A ver, ¿qué era el señor? ¿Qué hacía? ¿En qué trabajaba el señor? El señor. Era un carpintero. Muy bien. Ahí está el carpintero. Ya muy bien. Ahora dice la última. ¿Qué le pasó a Pinocho cuando decía mentiras? A ver. Lo que sos un nariz. Ah, lo que sos un nariz. Y su odeja de burro. Y por eso no se... No se miente. No se miente. Y el otro con otro color. El otro. Por todos lados, por todos lados. El cuadro. Si saliste la línea. Si saliste la línea. ¿Ya? Ya está. ¿Ves? Bajo. Tengo mucho frío. Bajo. El piso está caliente. Chile me pico. A rodar, a rodar. Porque el chile me pico. A rodar, a rodar. Porque el chile me pico. A rodar. Muy bien. Muy bien. Ea. Ia. Io. Ia. A. No, Sofía. O y A. A. O. O. Tres, dos, uno. Va. Pero acá, quiere que lo leas acá ¿Qué vocal es esta? A, E No, la A con la E Ahora Ahora acá, ¿qué vocal es? ¿Qué vocal es esta? A ¿Y esa vocal? I Ahora acá A O Muy bien, ¿qué dice? A, O, le, A, O A, O Ahora acá Claro, la A ¿Qué más? A Y ahora acá ¿Qué vocal es esta? La A ¿Qué vocal es esta? La I ¿Y esta es la? La O O ¿Esta es la? La E ¿Esta es la? O O U U, muy bien ¿Esta es la O? ¿Esta es la O? ¿Y esta es la U? ¿U? La Baila en Dubidú La Baila en Dubidad La O No, ¿Esta es la O? O U 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 ¿Qué vocal es esta? U U A U U ¿Ahora qué vocal es esta? U U U U U ¿Qué vocal es esta, Jame? U U U U U En forma de círculo que es? La Galopaca Sí Lo Apúrate que la misa está escuchando La misa está escuchando, ¿ok? La misa está escuchando, ¿ok? La misa está escuchando Ya, pero ¿Qué dice acá? Para que la misa, para que la misa te diga bye bye La No, no ¿Qué vocal es esta? La La O O ¿Y este es la? La O Muy bien Muy bien Chao, bye bye Yopi Es PA Escribe PA Empezamos con PA O PA O ¿Dónde es la P? PA Ahora la P P La P La P Ya Ahora la P Pi Apúrate, apúrate, apúrate Antes Antes La P Aquí Y Ya Ya Ahora escribe la P Perfecto Ya La P La pu Ya, muy bien Francesa Ya, a ver, vamos a ver Recordamos las partes de la planta Es la Saca tu manito Este es el Este es la No Hoja Y esta es la 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 flor Y este es el Y acá está el fruto que nosotros comemos Que nos alimentamos Todos los frutos que tienen, vitaminas Y también dentro del fruto Se encuentra la semillita para que pueda Volver a sembrarse Dibuja la A y la I Falta computar acá La Un puntito de la I La A y la I Abajo Agarra bonito el lápiz No, de nuevo, de nuevo De nuevo Y inicia La I y la O Apura La I De acá Inicia de acá Así Vamos Vamos La I La O La O Es un retandito Falta su cualita para arriba ¿Cuántos hay? Falta uno más Ya colorea el numero tres Colorea, colorea No, colorea Todo, todo ¿Todo el pinto? Sí, todo el cuadrito Todo el cuadrito El cuadrito nada más Despacio Despacio ¿Qué? ¿A la Ota la Ota la Ota la Ota la Ota? Sí, no Es un retiro Despacio Despacio De nuevo De nuevo De nuevo ¿Qué es? ¿Qué es? El cuadrito nada más El cuadrito nada más ¿Por qué te sales de la línea? No me sale Ya ¿Por qué te sales? ¿Por qué te sales? ¿Ya acabaste? Ya 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 Corta las imágenes 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 Corta las imágenes